¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjins. Estamos con otro vídeo de cómo tamear. Ah, en el episodio de hoy vamos a ver a una criatura bastante peculiar, bastante feuchilla y también que la hacen mucho bullying. Sí, tenemos ante nuestros ojos a nuestro querido amigo el Diplocaulus. Una criatura, la verdad, que para principiantes está bastante bien porque ahora os explicaré sus funciones y demás, aunque ya vimos su dossier en el canal que seguramente lo tendréis en la descripción y vamos a proceder con cómo lo vamos a tamear. Habitat. El Diplocaulus es una criatura que nos va a costar de divisar ya que tiene un spawn raro por la zona del pantano, pero yo ya he visto algunos por esa zona. Donde os aconsejo ir 100% a por uno de ellos es en la parte este del mapa de la isla, a una zona en concreto llamada Gulch of Lamentation. En cuanto al mapa de The Center, le podremos encontrar en la parte del centro del mapa, justo en los pantanos. Paciencia, porque tiene un spawn muy raro. Las estadísticas más chicas a nivel 1 las tenéis en pantalla, ya sabéis que siempre en la descripción enlace a la wiki para ver algún tipo de característica del Diplocaulus o si tenéis algún tipo de dudas ante otros dinosaurios y demás, la podéis consultar ahí mismo. Velocidad base. Velocidad base. Andando tiene una base de 70. Sprintando tiene una velocidad de 357 salvaje. Domesticado es la misma, 357. Nadando tiene una velocidad mayor, 267. ¿Cómo tamear al Diplocaulus? Tamear al Diplocaulus nos va a dar mucho dolor de cabeza ya que tiene un spawn raro y es presa de todos los depredadores del pantano. Yo cada uno, chicos, que veía a uno, le estaban haciendo bullying entre 8000 sarcos o 8000 caprosuchus. No eran ni medio normal. Le hacían un bullying al pobre que tela. Por lo que tendréis que tener mucho cuidado, bastante paciencia e ir armado ya que en los pantanos habitan los caprosuchus y nos darán bastantes sustos cuando salten a por nosotros. Antes de pasar con cómo lo vamos a tamear, tenemos que tener en cuenta los dos factores de siempre, su alimentación y cómo lo vamos a tamear. Vamos a pasar con el primer factor, Playings, ¿de qué se alimenta este bicho tan feo? Pues bien, chicos, este bicho feo, pero bastante útil, se alimenta de Kibble de Archaeopteryx, seguido de carne de primera, carne de pescado de primera, carne de primera cocinada, carne normal o carne de pescado normal. Ya sabéis que siempre suelo seguir un orden diciendo lo que come, desde la más eficaz, que en este caso es el Kibble de Archaeopteryx, hasta la menos eficaz, que en este caso es la carne de pescado normal. Ahora vamos a pasar con el segundo factor, ¿cómo lo vamos a tamear? Esta criatura, como ya bien he dicho antes, nos va a dar mucho dolor de cabeza a la hora de hacernos con una de ellas, ya que es presa fácil de todos los depredadores que habitan en el pantano. Lo que yo os recomiendo es ir en una montura normal, el Caprusuchus mismamente, ya que luego podemos ir por el agua si lo deseamos para que el Diplocaulus vaya aún más rápido. Ir bien armado, con alguna hoguera por si las sanguijuelas os muerden en el culete, e ir limpiando la zona alrededor del Diplocaulus. Cuando ya no haya peligro, coger boleadoras para frenarle, ya que saldrá corriendo, y darle dardos tranquilizantes o flechazos. Yo chicos, sin exagerar, me tiré casi dos horas hasta poder tamear al ejemplar que tenéis en pantalla, porque todos los que veía, todos los mataban, siempre se tiraban a por él y le mataban. También podéis optar por ir en una montura voladora, como el Teranodon o Argentavis, y llevarlo a una caja de tameo fuera de peligros. Así os ahorráis disgustos y os ahorráis tiempo de juego en tamear a una de estas criaturas. ¿Qué es Tatsuo cuando suba de nivel? Esta criatura tiene una función muy peculiar, y es la de administrarnos oxígeno cuando vamos por agua. Pero he de deciros un dato importante, no le dejéis bajo ningún concepto, bajo el agua, ya que el oxígeno lo va consumiendo, y llegará a un punto que se ahogará y se morirá. Eso según tengo entendido yo, chicos, corregirme si me equivoco. Es una montura para iniciados, ya que nos servirá para explorar el fondo marino, ya que al principio no disponemos del set de buceo, o también nos puede servir como cazador de trilobites, ya que tiene un bonus de 1x5 a la hora de morderles y farmeará sus recursos. Lo que yo le subiría a esta criatura sería la velocidad de movimiento, la vida que tiene poquita, el peso, el oxígeno, porque si no, no nos va a valer de nada en absoluto, y el daño a melee, si lo utilizamos para matar trilobites, aunque no hace mucha falta. Así que sin más, chicos, hasta aquí el vídeo de cómo tamear al Diplocaulus, los próximos ya vendrán la achatina, Megalosaurus, Pachirinosaurus, y por último el Moschops. Así que sin más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, suscribiros si no lo estáis. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.